Dos agentes de policía matan a tiros esta mañana a un hombre que les amenazaba con un cuchillo largo en la estación del norte en París. Los hechos ocurrieron hacia las 7 de la mañana en la estación con más trasiego de toda Francia, cuando el sospechoso se dirigió amenazante con un arma blanca con una hoja de 35 centímetros de largo contra los agentes. Los policías hicieron uso de sus armas de servicio y ninguno de ellos resultó herido. El agresor murió en la misma estación, según anunció el secretario de Estado de Transportes. El hombre tenía antecedentes policiales por vagabundear por la estación y a priori se descarta una motivación terrorista en su actuación. El ministro francés del Interior ha afirmado que al recurrir a sus armas, los agentes descartaron cualquier peligro para ellos y para los viajeros.